Frente a los diferentes actos delictivos que se están registrando en los corregimientos del norte de Valledupar, principalmente en fincas donde son objeto de hurtos y abigiato, lo cual ha sido denunciado en distintas ocasiones por los afectados, la Administración Municipal realizó un Consejo de Seguridad con presencia del sector ganadero, de la construcción, la fuerza pública y la Fiscalía, adquiriendo el compromiso a mejorar la seguridad en esta zona y también en el sur de Valledupar. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Gracias. 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 Gracias.